Bueno, pues ya estamos aquí, el señor Zanoni, buongiorno señor Zanoni, señor Ponsetti, esto parece la Rai en vez de 100 yardas. Bueno, vamos a ver, Andrea, ¿no te parece que Briz, que ha ganado una Super Bowl, pero que se le tendría que considerar como uno de los mejores de todos los tiempos? No tiene dos, no tiene tres, no tiene cuatro, pero tiene una y es un tío que durante un montón de años ha jugado un nivelazo. Yo creo que el año tras año, yo llevo toda la vida defendiendo a Drew Briz, que es otra de mis grandes batallas y luchas, ¿no? Y siempre lo he dicho, Briz ha tenido, entre comillas, la mala suerte de coincidir en época con Brady y Manning. Claro, porque si no coincidieron estos dos, probablemente a lo mejor estaría ganando tres o cuatro Super Bowls. Y luego, no, y en cuanto a consideración, quiero decir, porque claro, tienes a estos dos, luego te viene Rodgers y todo. Claro, te hacen sombra. Pero bueno, eso es verdad que es algo que nos está preguntando mucho la gente también últimamente, ¿no? Pero no se le desprecia un poco o infravalora. Claro. Hombre, yo siempre he pensado que sí. Y yo creo que realmente si... Para ti está al mismo nivel, no te digo que Tom Brady, pero que el resto quizás sí. O a lo mejor incluso al mismo nivel que Tom Brady sin haber ganado tanto, ¿sabes? Yo me atrevería hasta eso. O sea, te quiero decir, aquí estamos hablando de élite, de máximo nivel. Ya, ya, no, no, lo mejor de lo mejor. Y luego ahí uno puede que tenga algo más, algo menos, pero también hay que tener en cuenta que Briz, un poco, toda la percepción que ha habido alrededor de Briz es que durante muchos años, todos los años que lleva ahí, y va a cumplir 39, o sea, que lleva mucho. Que lleva mucho. Él, no por su culpa, no ha vivido muchos momentos épicos, ¿no? Es decir, bueno, ha ganado su Super Bowl, pero no es... Brady ha ganado 7 Super Bowls, claro. Y Manning estaba ahí siempre, y siempre tienes motivo... Y por ahí se ha colado gente como el A. Manning, que ha ganado 2, pero sin embargo, de carrera no tiene ni un 10% de la carrera que tiene Briz. Claro, porque quiero decir, y otra vez tiro de chuleta, porque antes de hablar de todo esto... No, porque de memoria uno no se puede... Pero así, son pinceladas, porque en realidad los récords de Briz son infinitos, ¿no? Pero en 17 temporadas ha conseguido un rating de 96,7. Mira que mantener un rating de 96,7 es impresionante. 66,9% de pases completados en 17 años. Que es que... Jugador ofensivo del año 2008-2011. 5 veces el que más pases ha completado en una temporada y con el récord de la NFL establecido el año pasado con 471. 7 veces líder en yardas de pase. 5 veces ha lanzado más de 5.000 yardas por temporada. 4 veces líder en porcentaje de pases completados. La media de la carrera, acabamos de decir, prácticamente 70%. Este año, récord de la NFL, 72% de pases completados. Es que es una bestialidad. Por eso te digo que este tío... 4 veces líder en tacha no ha notado. 6 veces líder en yardas por partido. Este año ha sido el cuarto en yardas, teniendo el ataque que tiene. Claro. Tiene muchísima carrera, vale. Primero en pases completados. Primero en porcentajes de pases completados. El que más... Jugado de más de 20 yardas ha conseguido. 72. Y el séptimo en jugado de más de 40 yardas. Y segundo en rating con 103,9. O sea... O sea... Si este no es un quarterback que tiene... Porque, luego, uno de los problemas añadidos que ha tenido en su carrera es que... Él, en la mayoría... La mayoría de los años de su carrera, ha jugado siempre con una de las... Bueno, en los últimos 4 o 5 años ha tenido una de las peores defensas en la historia de la NFL. O sea... O sea, el ataque era muy bueno, pero en la defensa no funcionaba. Luego, al final, dice... Hombre, ya, pero han acabado 9-7. Ya, pero con la defensa que tenía, tiene un mérito tremendo eso. Claro. Y luego... Venga, que rematas, que no se echan del vídeo. No, quieras o no, ha ganado una Super Bowl, pero al final... Dice, sí, una Super Bowl también la ha ganado Trent Dill. Ya, pero no es lo mismo. Jolín, no podemos meter los números de Trent Dill en los números de él. Él ha jugado... Cuando estaba... Aparte el paréntesis de San Diego. Pero luego, o sea, ha jugado en la difusión siempre muy fuerte. Claro. Y luego... Rematas. Creo que, como no hemos tenido tiempo para verlo bien, bien, bien en el programa, lo aprovecho en el vídeo, ya el partido contra los Panthers, el último de... Sí. El partido de los Wildcarts. En un partido donde... Los Panthers consiguen perfectamente parar el juego de carrera de los Saints, lo anulan completamente. Sí, totalmente. Cam Newton juega un grandísimo partido. Atención. Sin ninguna duda. No, 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 no. Cam Newton juega un partidazo. Un grandísimo partido. Carolina gana la batalla de los turnovers. Sí. Porque es un turnover a cero. Que bueno, ha sido un turnover circunstancial, pero... Pero bueno, es así. Pero quiero decir, ellos no han provocado turnovers y aún así, Brice gana el partido. Gana el partido. Porque ese partido lo ha ganado Drew Brees. No, no, sin ninguna duda. Ha hecho un partido fuera de lo normal, ¿no? Bueno, fuera de lo normal. Y aunque le duela a Luis Jones, me temo que le van a ganar a Minnesota, pero bueno. Ya, hasta aquí. Esto ya lo digo yo, tú, ¿no? Lo digo yo, que si no, la liamos. ¿Lo dejamos aquí? Sí. Un placer, como siempre, en cienyardas.com. Si quieres, ¿eh? Chao. A la que la pago.